Desde el Colegio Privado Mecenas, presentamos una de las tantas ferias de ciencias que allí se realizaron. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver la feria de ciencias de los chicos más grandes del nivel primario, el turno de cuarto, quinto y sexto grado. ¿Qué han presentado los chicos? Bueno, los chicos de cuarto grado estuvieron trabajando con las células animales y vegetales, realizando obviamente experiencias directas con la ayuda del microscopio y quinto y sexto se enfocaron en el Bicentenario de la Independencia, línea de tiempo, investigaciones sobre la casa histórica y otros. ¿Ustedes los docentes van sugiriendo los temas o son ellos quienes proponen? Y vamos 50 y 50, hay muchas veces que se tiene en cuenta el interés de los chicos, qué temas le apasionan más y bueno, lo del Bicentenario por la propuesta de que durante todo el año estuvieron trabajando ese tema. Seguramente la familia colabora mucho, ¿en casa lo que hay que preparar? Totalmente, la familia siempre acompañándonos, preparando material con sus hijos, repasando lo que tienen que decir, inclusive los chicos de quinto y sexto para darle un toque personal a su muestra vinieron caracterizados con ropa de la época, damas y caballeros y al ingresar al salón de clases donde ellos exponían sus temas, se visualizaba una puerta de la época con rejas de la época y obviamente el frente de la Casa Histórica de Tucumán. ¿Qué queda para estos alumnos de acá a fin de año? Un tiempo realmente muy corto. Muy corto, tiempo de reafirmar los saberes, de seguir cumpliendo objetivos, de prepararlos para el grado inmediato superior o para el nivel que sigue. ¿Algo más que desea agregar? Y nada más, felicitarle a todos los alumnos, a todos los docentes y también a las familias por supuesto.